Es el turno de... De nada más y nada menos que... ¡Eeeeh! ¡El campeonato! ¡TOPU! Amigos, amigos, no te pases de averse, ¿eh? ¿Cómo están, amigos? Pues, no sé si les gusta este... Pero como pueden ver, el maldito saco, nomás no le atinan a la talla, cabrón. ¿Y dónde que me eché un pozole anoche y mira? Apenas se está reventando el maíz. Pero bueno, ¿qué importa, no? El chiste es darle solución a todas las notas que usted nos hace. Hoy nos llegaron 8600 preguntas. Nuestro interventor hizo la selección y vamos a ver la primera que dice así. Recuerden que es Reporteronte 1, ahí atendemos todas y cada una de sus llamadas. Échamelo, papá. Dime cómo le hago para encontrar a mi vieja, a incontentar a mi vieja por no haberla llevado al Zócalo a ver el partido. Mira, a mi estimado Enrique Tocayo. Quiquito, ¿quién sabe qué dice aquí? Quiquito Scout. La vieja, si la llevas o no la llevas, de todas maneras se no. Así de que mira, yo te aconsejo que te esperes a que termine el mundial y ya luego a ver qué pasa, ¿no? Porque todavía es hasta el día 13 de julio. Así de que déjala que esté enojada, ya total luego se les pasa, ¿no? Vas a ver qué te va a funcionar. Viene la que sigue, Doris. Deja de hacerte, güey. Después del mundial, ¿qué sigue en la vida del mexicano? Sigue el torneo MX, ¿no? Es un poquito de menos nivel, pero pues hay también. Hay novelas, está el sabadazo, el domingazo, el lunesazo, todos esos programas que nos llenan de mucha alegría, ¿no? Hay opciones, amigo. Simplemente es con el controlito estarle buscando, ¿no? Te la vas a pasar bien, algo has de encontrar. ¿Tiene la que sigue, Doris? Exacto. Ah, caray. ¿Cuántos kilos pesas? Eh, mira, en seco peso 80 y mojado 100. Mojadito, mojadito, peso 100 kilos. Calientito, ¿no? Así de que, bueno, además, ¿qué te interesa? Pues total. Si es después de comer, obviamente, peso menos. Digo más. ¿Cuál sigue, Doris? Ahí está. Hola, reporteronte, dile a Sofía que la amo y quiero salir con ella. ¿Cómo le hago? ¿Qué pasó aquí, mi estimado Eric Daniel? Mira, yo tengo la respuesta. ¿Taría usted medio güey para la escritura, eh? Reporteronte, yo tengo, te puedo ayudar con la respuesta, pero ¿qué dices tú? Por favor. Mira, que tenga personal, que tenga el carácter del Pío Jorrera. Que sea inteligente. Que tenga el físico de Oribe Peralta. Que tenga el corazón de Giovanni Dos Santos. Que tenga, este, la sencillez de... No, del reporteronte. Del reporteronte. Y lo más parecido también a usted de reporteronte. Yo estoy perdidamente enamorada de usted. De la economía no hablamos. Que tenga sentimientos, ¿verdad? Que tenga buen corazón. Que sea un ser hermoso, pero por dentro. Eso. Ahora que si tiene billete, pues qué mejor. Además yo no he visto que traigas algún letrero que diga... Y el vano de... Necesito güey o algo así. Tienes el que gana más de la selección. Pero bueno. Bueno. Del chicharito. Gracias por la respuesta, chula. A ti, papito. ¿Cuál sigue? Doris. Venga de ahí. ¿Cómo le hago para irme a festejar a la selección sin que me... Mi rata marido. Se entere, ilumíname. ¿Esto qué será make? No sabemos si es hombre o mujer. O bicicleta. O bicicleta, no. Bueno, la cosa es que... Pues es que qué consejo te puedo dar, amigo. Dile que vas a un retiro. Que vas a que te alineen las chakras. Que te alineen la energía. ¿Perdón? Ayoga. Exacto. Inméntale cualquier estupidez total. Todo se lo cree uno. Bueno, ¿cuál sigue? Tú que todo lo sabes. ¿Qué botana es la adecuada para el próximo partido de México? Ya no quiero chicharrón. Dice Zengarduño. Le dan chicharrón. Oye, el domingo es a las 11 de la mañana, ¿no? ¿Qué botana es la chicharrón? Tú unos chilaquiles, podría ser. Eh... Unas carnitas. Bueno, de entradita camarón. Ah, jajaja. Eh... Botana charra. ¿Pura qué, perdón? ¿La botana charra qué es? ¿Cuál? La chicharrón. Ah, pura re... Este... Por aquí una compañera sugirió conchas con cajeta. Ah, jajaja. Eh... Pambazos con la lechuga de fuera. O dobladas de espinazo. Yo realmente no conozco estos platillos, pero ahí están las sugerencias por parte de todos los compañeros de aquí. ¿Huevos al aventón? Huevos al... Huevos al... Huevos al... Ay... No, ya... Bueno, y que se... A ver, que se... ¿Qué te preparan? Pues sigue. Dice... ¿Cómo le hago para que mi esposa no se le olviden las cosas y me atienda como debe de ser y que se le olvide pedir dinero? No seas güey, Luis Enrique. Si se le olvidan las cosas, así déjala para que se le olvide pedirte dinero, ¿no? O si no, podrías manejar eso de... Que es el... El ginkgo biloba. Eh... Es en la mañana. Sus tres capsulitas. Y vas a ver que se te va a... Se te va a corregir la vieja, ¿no? Oigan, este... Yo creo que ahí le paramos, ¿no? Sí, porque... Tenemos que... Tenemos que dar espacio a las demás secciones. Yo les agradezco su participación en esta sección. Reporteronte, una historia de sus órdenes. Y sabe que sea usted feliz. Deje esa jetota a un lado. ¿Cómo va a quedar la selección? Deje esa jetota. ¡Sí, tú! Reporteronte, ¿cómo va a quedar la selección? Eh... Vamos a ganar dos a uno. ¿Con goles de...? Pues con goles del que sea, pero dos. Bueno, está bien. Con que nos digas que es el gané. De mí se van a acordar, hijos de su perdón. Perfecto. Vote por venta. Hasta la próxima.